El día de hoy en la casa de los famosos, bueno la jefa hace que su noche de pijamada sea una noche de confesiones para comenzar Galan menciona que valora más tu vida hoy en día ya que anteriormente no tenía pues esas ganas de vivir al 100 y que su psicóloga le enseñó a ver esas pequeñas cosas como el simple hecho de tener una mascota cuidarla, protegerla, alimentarla, limpiarla y demás que esas pequeñeces realmente hacen más grande tu vida Mientras tanto lo que fue Harad estuvo hablando acerca de que estuvo a punto de tirar la toalla en la casa por culpa de Adrián que fue el cáncer realmente en esta situación pero que Adrián se terminó yendo por la puerta chica Agustín acerca de cuando lo perdió todo literalmente en sí Agustín se siente muy dolido que su amigo del momento lo traicionara y sobre todo que le quitara dinero y a su pareja fue como literal se llevó todo envidiaba su vida y además de esto lo que fue esta Brigitte a sus 20 años valorando más su carrera y pasando de este novio tóxico que tuvo que básicamente si ella sabe que es un abuso ya que la forzó a más cuando ya no quería Mayito mencionando que bueno pues las redes sociales han destruido parte de él cuando surgieron ya que muchos medios se empezaron a inventar que él ya estaba divorciado y demás y armar escándalos bueno como puedes ver los famosos si hacen confesiones que realmente impactan pero ahora ya los famosos simplemente están viviendo una noche excelente una velada increíble sobre todo porque ya saben que Sian se va y es como que ya lo quieren dejar ir pero dejar ir en paz mientras tanto van a celebrar el día de mañana y bueno de mi parte sería todo nos veremos en un próximo vídeo ¡Gracias!